¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Tras las tomas y desalojos de distintos recintos educacionales, han surgido denuncias por violencia, abuso sexual y apremio por parte de carabineros hacia los estudiantes. El gobierno dijo que será implacable para investigar y sancionar a los eventuales responsables. ¡Eh, cuidado con el loco ahí, weón! ¡Eh, cuidado con el cabro, weón! ¡Ya, tondona que la tienen pelota, weón! Fue la violencia cruzada entre carabineros y alumnos de la universidad Alberto Hurtado, los funcionarios ingresaron al recinto según su pro-rector sin autorización. Se produjo un ingreso a la universidad con un oficial a cargo disparando balines, gases y golpeando a diestro y siniestra a estudiantes nuestros. Hubo violencia totalmente por parte de ellos, dejaron inconsciente a un compañero, a una compañera, la agredieron, sin importarle si es que es mujer o hombre, le pegan igual. Vamos a pedir una investigación respecto a esa situación, pero eso es inaceptable, inaceptable me parece. Carabineros se refirió al episodio, aseguraron que revisará las imágenes. También defendieron el actuar de los funcionarios, afirmando que estaban persiguiendo a protagonistas de desórdenes. Denuncias de agresiones que suman y siguen entre los estudiantes. En Rancagua, en el Liceo María Luisa Bombar, sus alumnos también acusan eventuales malos tratos cuando fueron detenidos. La semana pasada mantenían el liceo tomado, la Corporación de Educación habría pedido el desalojo. Denuncian que al llegar a la comisaría fueron obligados a desnudarse. Ahí lo hicieron desnudarnos a todos totalmente, hacer sentadillas y pasarle a la celda estando ahí como 4 o 5 horas. Después de desnudarnos, yo le dije, me dijo, sácate los boxers. Y en el local me resistí, carabinero. Y en el local yo me resistí, me dijo, te lo sacas tú o te lo saco yo. Carabineros de Rancagua, a través de un comunicado, explicó que los protocolos de detención contemplan hacer un registro para cerciorarse que los detenidos no porten elementos que puedan poner en riesgo la seguridad. Pero además, y sobre la denuncia, asegura que tras una investigación administrativa, pudo establecer que si bien el personal siguió los procedimientos establecidos en su generalidad, no actuó observando cabalmente el detalle de los mismos, ni tampoco instrucciones específicas recientemente entregadas. Denuncias que se repiten en Santiago. Hemos podido observar cómo han violentado a nuestras compañeras, cómo también se aprovechan de que seamos mujeres, de que seamos niñas, de que además seamos comprometidas con esta causa. La Corporación Humana suma 25 denuncias de casos de violencia, abuso sexual y apremio de parte de carabineros. Algunos de ellos se habrían registrado durante las manifestaciones de este jueves. Incluso hemos tenido casos que podrían hoy día ser nombrados como tortura. Ya tenemos el caso de una joven que fue detenida y que carabineros le pasó el pene por su cara. Ella aún no se atreve a hacer la querella. El gobierno se comprometió a seguir las denuncias presentadas. El gobierno será implacable, implacable en el ejercicio de las investigaciones y las sanciones. El senador Guido Girardi presentó a la Fiscalía una denuncia penal contra quienes resulten responsables por eventual delito de abuso sexual y apremios ilegítimos contra estudiantes secundarios.